La Marujita La Marujita personal policial detiene un bus para hacer la inspección correspondiente encontrando en las bodegas del mismo dos sacos de yute Una vez que se realiza la verificación de estos sacos nos percatamos de que se trataba de una sustancia verdosa la misma que luego del análisis pertinente resultó ser marihuana con un peso de 69 mil gramos Asimismo el ciudadano que era el propietario de este cargamento ilegal fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente También realizamos operativos en cuanto a decomiso de armas de fuego teniendo cuatro armas de fuego decomisadas en el sector 1 en el Hoyalparo otro en Consupa otro en Unión y otro en el barrio Tihuinsa en Esmeraldas Este último es importante señalar ya que uno de los agresores realizó un disparo en contra de un ciudadano a quien pretendía asaltarlo la acción eficiente de la Policía Nacional permitió primero el auxiliar al ciudadano y luego emprender la búsqueda de los agresores logrando la detención del causante del disparo de su acompañante el causante del disparo es un ciudadano de nacionalidad extranjera y menor de edad Todas estas evidencias han sido puestas a órdenes de autoridad competente y se realizarán las investigaciones para seguir trabajando y desmantelando organizaciones que estén trabajando en forma ilegal y atentando contra la aseguración El bus en el que se transportaba esta sustancia tenía como destino final la provincia de Manaví Sin embargo, no se descarta que en el trayecto posiblemente podría haber el propietario de esta sustancia ilícita desembarcado y parar en otro lugar porque esto era para tráfico interno de consumo Con este operativo nosotros hemos sacado del mercado 138 mil dosis que iban a ser destinadas al mercado interno El vehículo que ustedes lo están observando este es de otro caso en el que se realizó un operativo con personal de Fuerzas Armadas y ahí se detuvo a 12 kilos aproximadamente de clorhidrato de cocaína en la ruta hacia Tacaz Igual para consumo interno En el caso de las armas, son operativos en las zonas y las policiales Hablamos de lo de Loya Alparo Estas personas estaban delinquiendo o pretendían delinquir en todas las zonas En el caso de Loya Alparo estos ciudadanos se percatan de la presencia policial y tratan de tomar una actitud evasiva Esto hace que nuestro personal realice el registro correspondiente y identifica que tienen un arma dentro de sus pertenencias Luego se les pone a orden de autoridad competente y la ciudadanía puede identificar si fueron víctimas de un asalto por parte de sus individuos Diferente al caso de Tiwinsa en que ya evidentemente ellos pretendieron asaltar a un ciudadano e incluso realizaron un disparo en contra de este ciudadano y así mismo los detenidos en Tonsupa y ahí estamos realizando operativos bastante intensos para neutralizar las agresiones que están sufriendo no solo los habitantes de Tonsupa sino los turistas Entonces los operativos se intensifican para garantizar que el feriado los visitantes de nuestra provincia tengan paz y tranquilidad durante sus días de esparcimiento Sí, efectivamente es un menor de edad de nacionalidad venezolana Él le realizó el disparo y este momento está a órdenes de la autoridad competente de acuerdo a las leyes que rigen a nuestros menores